Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis niños y todas mis niñas, papás, mamás y cuidadores. Comenzamos nuestra clase diciendo que estamos festejando el año nuevo. ¡Feliz año nuevo 2023! ¡Eso! Ya estamos en un año nuevo. ¡Feliz año nuevo para todos los niños y niñas! Y también estamos festejando el Día de los Reyes Magos. ¡Así es! Los tres Reyes Magos son Melchor, Caspar y Baltasar. Falta uno, pero de ese hablamos después. Y también vamos a hablar acerca de la estación del año, que es el invierno. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestra clase dándonos un saludo bien bonito. Fíjense cómo vamos a saludarnos ahora, niños. Atención, dice... Un saludo como sapo, un saludo cocodrilo, un saludo mariposa, y un saludo de lombriz. Un saludo como pato, un saludo de elefante, un saludo como vaca, y un saludo te amo a ti. ¡Bravo! Ya cantamos nuestra canción de saludo. Ahora, vamos a cantar la canción del mes de enero. La canción del año nuevo. Está muy, muy bonita y espero que les guste mucho. Y a ver cómo nos sale, porque está un poco difícil. Pero con la práctica, niñas y niños, papás, mamás y cuidadores, lo vamos a lograr. Aquí va la canción. El año nuevo ha llegado, con mil promesas de amor, que Dios desde el alto cielo, mande un rayo de sol. Seremos todos mejores, paz y amor nos unirá, el año nuevo comienza. Está un poco difícil. ¡Venme otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Eh! ¡Otra oportunidad! ¡Eh! Aquí va, aquí va, no ven más, porque está difícil. Apenas me lo estoy aprendiendo igual que ustedes. Aquí va. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡Bella sorpresa! ¡Bellas sorpresas traerán! ¡Bravísimo! ¡Muy bien! Está muy bonita. La voy a decir ahora. Dice, el año nuevo ha llegado, con mil promesas de amor. Que Dios desde el alto cielo, mande un rayo de sol. Seremos todos mejores, paz y amor nos unirán. El año nuevo que empieza, bellas sorpresas traerán. Y así, así va a ser. Estoy bien seguro que este año va a ser el año de todos ustedes. El mejor año de sus vidas. Y ahora vamos a cantar la canción de los Reyes Magos. Dice la canción así, bien fácil. Dice así. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. A Holanda ya se fue. ¡Excelente! Esa es la canción de los Reyes Magos y ahora cantamos la canción de la estación del año. ¿Qué es? ¡Invierno! Dice la canción así. Dice así. Invierno, invierno, fría la nariz. Lluvia en los cristales, bajo un cielo gris. Invierno, invierno, fría la nariz. Lluvia en los cristales, bajo un cielo gris. Muy bien. Y ahora nos vamos a despedir con una canción bien bonita. Dice la canción así. Hasta mañana, dijo la rana. Y di un saltito por la ventana. Hasta luego, dijo el sapito. Y se despidió con un besito. Hasta mañana, dijo la rana. Y di un saltito por la ventana. Hasta luego, dijo el sapito. Y se despidió con un besito. Nos vemos hasta mañana. Que estén muy bien. Bye, bye.